No es como las amigas de tu hijo para ti Padre, si la herida quisiera quedarte aquí Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Recordando los momentos de las ruedas que hay Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti Para no y al trasno de tu hijo para ti